¡Aleluya! ¡A la madera del Señor! Recuerdo cuando yo era joven, lleno de orgullo No supe nada, yo viví mi vida, Dios cambió mi corazón No puedo dejar de, no hablas Señor, no dejar de, no hablas Señor Porque alemía es ver las cosas que Él hace ¡Canto aleluya! ¡Gracias al hombre y el Mesías! ¡Canto aleluya! ¡Gracias al hombre y el Jehová! Este camino, Él lleva mi cargo Adelante sobrepisé Bajo de su ala En Él yo canto Canciones de jubileo No puedo dejar de lo hará Señor, no dejaré de lo hará Señor ¡Qué alegría es ver las cosas que Él hace! Canta aleluya, gracias a la palabra y al Mesías Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová Alabamos en la casa de Dios, a su santuario Iremos toware el Señor con el baño y tambo ¡Con mi vida! Canta aleluya, gracias a la palabra y al Mesías Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová ¡Aquí! Alabamos en la casa de Dios, a su santuario Iremos toware el Señor con el baño y tambo ¡Con mi vida alabo el Señor! ¡Aleluya, gracias a la palabra y al Mesías! Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová No necesito preocuparme, mis penas se los doy a Él Estoy excitado, muy entusiasmado El cielo es mi destino Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová ¡Question! ¿Quién otro murió en la cruz? Dios es un sismo y es la luz Alabamos el conquistador león En banda desde la montaña y a Jehová ¡Aleluya, gracias a la palabra y a Jehová! Canta aleluya, gracias a la palabra y a Jehová ¡Canta aleluya! ¡Te lo agradecemos! ¡Te lo agradeces a la palabra y a Jehová ¡Haller cumplir la palabra y a Jehová! ¡Te lo agradecemos! ¡Te lo agradecemos!